Muchas gracias compañeros por el enlace en esta hora pues ya nos encontramos en la Fuerza Aérea de la Ciudad de Guatemala en donde pues ustedes pueden observar que ya viene bajando el grupo de soldados que vienen traídos desde el Congo vienen agitando algunas banderas de Guatemala como ustedes pueden observar tanto hombres como mujeres ya vienen ingresando al área de la Fuerza Aérea de la Ciudad Capital de Guatemala ellos son traídos por parte de las Naciones Unidas en un avión que es propiedad de esta organización hacia territorio guatemalteco ya como ustedes pues saben el departamento de Petén iba a ser el territorio que los iba a recibir pero un grupo de empresarios de esta localidad pues se reunió, platicó y pidió que no fuera a Petén en donde fueran llevados estas personas pues ellos estuvieron integrando equipos de trabajo en lugares en donde estuvo el mortal virus del ébola esa es la razón por la cual pues muchos, varios empresarios y personas pobladores de Petén solicitaron que no fueran llevados hacia este departamento ya ellos están aterrizando aquí a la capital guatemalteca saludando pues a la gente, a la población y a las cámaras donde estamos los medios de comunicación y a un área especial para poder observar la llegada de estas personas ahí vienen encabezando pues a los soldados, personas con banderas de nuestro país pabellones de Guatemala que ellos se están agitando, mostrando como una forma de patriotismo hacia este país, ellos son un grupo grande de soldados que vienen pues ya al país de retorno luego de haber estado en diferentes puntos del Congo en donde pues se reportaron varios casos del mortal virus del ébola por esto es que ellos están en este lugar compañeros yo regreso con ustedes al set principal, esta información que les estamos llevando preliminar ellos están siendo recibidos acá por el ejército de Guatemala y nos están continuando trabajando antes de regresar con ustedes pues quiero comentarles gracias gracias gracias